Tu amor y la belleza me arrodillo ante ti Alzó mis manos pues libre soy Tu nombre me proclamaré A los pies os gritaré Que tuyo soy Tu nombre me proclamaré A los pies os gritaré Que tuyo soy Tuyo soy Aquí estoy Aquí estoy El que alzó mis manos Saque Jesús El infinito Dios El infinito Dios Tu nombre me proclamaré A los vientos gritaré Que tuyo soy Tuyo soy Todo lo que soy Todo lo que soy Lo pongo en tus manos El infinito Dios Pues tuyo soy Tuyo soy Somos tuyo Somos tuyo Señor De tu presencia De tu gloria De tu unción Oh Dios Esperamos Esperamos en ti Reconocemos Oh Dios Que grande eres tú Que contigo Señor Nada es imposible Señor contigo a nuestro lado Señor Todo es posible Que grande Que grande eres tú Que grande eres tú Señor Queremos llegar a ese lugar Santísimo Oh te damos la gloria Señor Cuán grande Cuán grande eres tú Señor Cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo Cuán grande es nuestro Dios Y todos verán Cuán grande Cuán grande es nuestra Cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo Cuán grande es nuestro Dios Y todos verán cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Cuán grande Cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo cuán grande es nuestro Dios Y todos verán cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Cuán grande eres tu Señor Cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Y todos verán cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo cuán grande es nuestro Dios Y todos verán cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Digno de adorar eres tu Señor Digno de adorar Cante conmigo cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Cante conmigo cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Digno de adorar De la autoridad Quiero cantar con grande Que es nuestro Dios Mi corazón Nuestro corazón Señor Es tu corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Digno tu nombre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entona la canción Mi corazón Mi corazón Entona Entona la canción Cuán grande Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Señor Mi corazón Mi corazón Entona esta canción Entona la canción Porque reconozco que cuán grande eres tú Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Digno de adorar Cuán fuerte es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Quiero cantar con grande Cuán grande es Él 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 Y esto es tuyo ¡Levanten su mano! ¡Levanten su mano! ¡Digno de adorar! ¡Digno de adorar! ¡Oye, Señor! ¡De mi autoridad! ¡Yo quiero cantar! ¡No quiero cantar nunca a ver! ¡Y esto es tuyo! ¡No quiero cantar nunca a ver! ¡No quiero cantar nunca a ver! ¡Sí, Señor! ¡No quiero cantar nunca a ver! ¡Lo cantaré nunca a ver! Venimos Señor a adorar tu nombre Venimos Señor solamente de decir que tú eres nuestro Dios Que solo eres tú que eres digno Señor Tan maravilloso que eres para mí oh Dios Oh Señor buscamos en tu presencia oh Dios Esperamos en ti Padre Santo Estamos aquí Señor Corazones abiertos oh Dios Oh esperamos Señor de tu presencia Que el Espíritu Santo se pasea en este lugar oh Dios Esperamos Señor tu entrada oh Dios a este lugar oh Padre Santo Que tú llenas nuestros corazones oh Dios Venimos a adorarte oh Dios Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno Eres adorarte oh Dios Eres adorable Tan maravilloso para mí Vengo Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Vengo a decir que eres mi Dios Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno Eres adorable Eres adorable Eres adorable Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres adorable Eres adorable Tan maravilloso Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Vengo a decir que eres mi Dios Solo tú eres digno Eres adorable Eres adorable Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarme 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 Vengo a buscarte Vengo a decirte Eres mi Dios Solo tú eres digno Eres adorable Y tan maravilloso Para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Eres mi Dios Solo tú eres digno Eres adorable Y tan maravilloso Para mí Vengo a adorarte 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 Aleluya y vamos a hacer lo que hacemos todos los domingos y es orar por uno Por aquellas personas que no saben que nuestro Dios es tan maravilloso Alcanzalo porque esa fue la gran comisión de Jesucristo Y esa fue la razón que Él dio su vida en la cruz del Calvario Para alcanzar a aquellos que vengan a los pies de Jesús Y enseguida estaremos recogiendo los diezmos para el Señor